Como las flores tiernecitas de un rosa Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda, belleza, vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me empelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Música Eberto Arroyo Música Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Allí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan Que me empelezan que me empelezan toda mi vida Ojos verdes como el mar Ay, yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Música 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 Música